El día viernes 6 de abril, 18 horas, en el Salón VIP, vamos a contar con la presencia de Héctor Cano Llarena, que es becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Va a brindar una charla informativa sobre los requisitos, características de este concurso de ingreso al Instituto, como así también las distintas instancias de evaluación, cuáles son las modalidades de evaluación y demás. Y en cuanto a quienes está dirigido, está dirigido a profesionales ya graduados, como así también alumnos avanzados, que estén interesados en postularse como concursantes en el Instituto. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Ana? La iniciativa surge básicamente por inquietud de los alumnos de la Cátedra de Derecho Internacional Público del año pasado, quienes manifestaban interés en postularse, pero bueno, tenían muchas dudas en torno a los requisitos, a cómo es el, digamos, cuáles son las instancias de evaluación, las características de los exámenes. Y bueno, ¿quién mejor que alguien del Instituto para venir a brindar la información pertinente? Bien, recordemos entonces, ¿fecha, lugar? El día viernes, 6 de abril, 18 horas, Salón VIP, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!